Hola, ¿qué tal? En este video comentaremos en forma breve los resultados de un estudio de investigación en materia de factores de riesgo psicosocial, dándoles a conocer primero sus antecedentes. El trabajo, entendido como actividad humana, afecta la salud desde los principios de la humanidad. Afortunadamente, cada vez se tiene más conciencia respecto del cuidado de la misma, toda vez que la experiencia ha demostrado que no solo impacta al propio ser humano al reducir su calidad y esperanza de vida, sino que su atención médica, tiempos de recuperación y o secuelas repercuten de manera relevante en las empresas debido al incremento de la tasa de ausentismo, disminución de la productividad, aumento de rotación e incremento de la prima de riesgos, entre otros. Los factores psicosociales son condiciones de trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas. Cuando las condiciones son idóneas, se genera estrés positivo, conocido también como EU3. Ante estas condiciones, no solo se facilita el trabajo, sino que el trabajador mejora sus habilidades e incrementa sus competencias y experiencia laboral, impactando positivamente en su nivel de satisfacción y de motivación, y mejorando incluso las relaciones sociales. Por el contrario, cuando los factores organizacionales y psicosociales de la empresa son inadecuados o disfuncionales, conocidos también como factores de riesgo psicosocial, se tiene la probabilidad de afectar negativamente la salud del trabajador. En esta diapositiva se muestran algunas de las consecuencias negativas a la salud que se han documentado ante la exposición a factores de riesgo psicosocial. Se puede observar de manera general que se clasifican en efectos cognitivos, fisiológicos y motores observables, pero ¿existirá algún mecanismo que pueda ayudarnos a identificar en forma temprana los efectos adversos? Al igual que para cualquier enfermedad clínicamente definible, existen marcadores biológicos. Estos nos pueden ayudar a identificar en forma oportuna posibles cambios. Los marcadores biológicos son cambios medibles, ya sean bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, los cuales se asocian ante algún tipo de exposición. Existen básicamente tres tipos, los de exposición, de efecto y de susceptibilidad. El más recomendado para evaluar alteraciones bioquímicas por exposición a factores de riesgo psicosocial son los de efecto temprano. Se ha descrito que en respuesta al estrés participan el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmune, los cuales son los encargados de mantener al organismo en equilibrio. En este estudio que realizamos se analizó el comportamiento de cinco biomarcadores que forman parte de esa comunicación neuroinmuno-endocrina. Ustedes pueden observar en esta diapositiva el nombre de nuestro artículo, así como el nombre de su autor principal, su servidora, Alejandra Olvera. En este estudio participaron 80 trabajadores. Todos ellos firmaron carta de consentimiento informado y donaron una muestra de sangre entera. Asimismo, llenaron la batería Psicomat, misma que, entre otros aspectos, identifica factores de riesgo psicosocial. En las muestras que donaron se cuantificaron los cinco biomarcadores que ya se han señalado y sus concentraciones se compararon contra los valores de referencia de cada uno de ellos. Asimismo, se hicieron correlaciones con los factores de riesgo psicosocial identificados. En esta diapositiva, pueden observar los valores individuales de los cinco biomarcadores cuantificados en los 80 individuos participantes. El eje de las X corresponde al código del participante, el eje de las Y indica los rangos de concentración y las líneas punteadas de color naranja representan el valor o rango de referencia de cada biomarcador. Puede observarse que cuatro de los cinco biomarcadores tuvieron cierto porcentaje de individuos por arriba de los de referencia. De estos, la hormona liberadora de corticotropina y el glucagón estuvieron por arriba de sus valores de referencia en el 100% de los individuos participantes. Al realizar el análisis respecto al sexo, el glucagón fue el único biomarcador que tuvo concentraciones diferentes entre hombres y mujeres. El análisis de correlación entre los biomarcadores con los factores de riesgo psicosocial tuvo significancia estadísticamente significativa solo con las escalas de disconfort ambiental, liderazgo positivo y entorno estimulante. Estas últimas dos bajo la percepción de bajo o nulo. Si usted desea conocer más detalles sobre este estudio, lo invitamos a leer este artículo en la revista Red de Investigación en Salud en el Trabajo.